Bueno, han pasado ya literalmente días, semanas, desde el estreno de Deadpool and Wolverine en las salas de cine de todo el mundo y finalmente ya pude ver la película, así que no quiero dejar pasar la oportunidad de dar mi opinión al respecto de este largometraje. Así que si quieres saber cuál es mi opinión, si me gustó la película, si no me gustó la película, quédate y checa este video. ¡Suscríbete al canal! Un poco tarde mi opinión sobre la cinta de Deadpool and Wolverine, pero no quiero dejar pasar lo que pienso de esta película, que si ustedes me preguntan, ¿me gustó? Sí, sí me gustó la película, creo que es una gran cinta de Marvel, no creo que sea la gran película de Marvel. ¿Te decepcionó un poco la cinta? De hecho, me decepcionó y me decepcionó bastante la cinta en términos generales. Pero vamos por partes para explicarles un poco todas estas cosas. Primero hay que decir que Marvel hasta Avengers Endgame había tenido prácticamente muchos aciertos. La gran mayoría de las películas habían sido buenas. Por ahí tal vez algunos errores, algunas películas que no habían sido tan relevantes a nivel de crítica, de calidad, de historia, como por ejemplo la misma Iron Man 2 o Iron Man 3, incluso la primera película de Capitana Marvel. Pero en realidad la gran mayoría de las películas habían funcionado. Quizá la Hulk del 2008, protagonizada por Edward Norton, que tiene muchas cosas buenas, pero que al final no acabó de cuajar. Sin embargo, el balance era positivo para Marvel. A raíz de Endgame y con el lanzamiento de la plataforma de Disney Plus, se nos prometió que el universo se iba a expandir y que entonces, además de las películas, iban a llegar series de televisión con la misma calidad que habíamos visto hasta ese momento de Marvel, que pues iban a mostrarnos este universo expandido del MCU, no solamente en las salas de cine, sino en nuestra televisión. Y hay que decir que hay algunos aciertos buenos. Está por ejemplo Falcon and the Winter Soldier, que creo que es una muy buena serie de televisión. Está también, por ejemplo, Moon Knight, que es una gran serie de televisión. Wanda Edition, que también es una gran serie de televisión. Pero al mismo tiempo hubo errores garrafales como She-Hulk o Miss Marvel. Así que cuando se anuncia, pues, Deadpool and Wolverine, que en su momento solamente la conocíamos como Deadpool 3, pues, bueno, pues, para ese momento ya Marvel traía cargando estos errores garrafales que necesitaban, pues, de alguna manera olvidarse o borrarse o adecuarse para que no fueran errores tan evidentes en la calidad de los productos que nos ofrecía Marvel y también, pues, por supuesto, para seguir con la continuidad. Así que cuando se nos anunció esta película y cuando vimos por lo menos el primer avance, si bien es cierto que no nos dijeron en el trailer y jamás lo platicaron en las entrevistas y nunca lo dijo Ryan Reynolds y a lo mejor yo tengo que asumir ese error propio, yo sí pensé como fan de estas películas, como fan de Marvel y como el nerdo que soy y que esta película de Deadpool and Wolverine iba a ser una especie, no quiero decir de reinicio, pero sí una película que podría servir para borrar los errores de Marvel que hasta ese momento se habían cometido y también quizá algunas series no borrarlas, pero sí corregirlas o algunas películas. Es decir, yo pensé en algún momento que esta película podría ser la goma que necesitaba Marvel para borrar algunas cosas y corregir otras antes de que llegaran las nuevas películas de Vengadores. A eso hay que agregar, por ejemplo, que ya cuando se estaba haciendo la película ocurrió, pues, todo este escándalo con el actor que hacía el papel de Kang el Conquistador que, como saben, fue acusado de, pues, abuso sexual y luego la película donde aparece como el gran villano este hombre llamado Jonathan Majors que fue Ant-Man and the Quantum Mania, pues, resulta que no funcionó como Marvel esperaba y resulta que el villano, el supervillano de Marvel, pues, ni era supervillano ni era tan villano y además fue derrotado por Ant-Man que al final, pues, no quiero decir que sea un mal héroe pero es uno de los héroes más pequeños, por decirlo de alguna forma de Marvel. Entonces, pues, esta parte del multiverso no funcionó tan bien por muchas cosas y por lo mismo yo también creí que esta película de Deadpool and Wolverine podría ser justo la oportunidad perfecta para corregir muchas cosas de esta etapa y de esta idea del multiverso incluso muchos llegamos a pensar que en esta película de Deadpool and Wolverine podrían presentarnos al nuevo Kang el Conquistador es decir, que hicieran un recast del personaje con otro actor y que en Deadpool and Wolverine podríamos ver al nuevo Kang el Conquistador Bueno, ustedes ya vieron la película y se darán cuenta que nada de eso pasa La película en realidad es una especie de despedida de los actores y de los productores y de las historias que en su momento hizo 20th Century Fox con la licencia de Marvel Básicamente, Deadpool and Wolverine es eso es una despedida de esa etapa de 20th Century Fox Es una despedida buena, creo que pudo haber sido mejor porque hay muchos actores de esas películas de Marvel hechas por 20th Century Fox que no aparecen muchos X-Men importantes como Tormenta, como Cíclope que no aparecen en la película y también otros personajes que hicieron en su momento versiones cinematográficas a través de 20th Century Fox que pues tampoco aparecen en esta cinta Digamos que también al mismo tiempo de ser una despedida de 20th Century Fox, de esta etapa de 20th Century Fox en Marvel también es un gran fanservice para quienes vamos a las salas de cine a ver las películas es decir, la gran cantidad de cameos que vimos y además unos muy buenos por ejemplo, el regreso de Wesley Snipes como Blade es una cosa impresionante tanto que mucha gente ya está pidiendo que rescaten a Wesley Snipes en Marvel Studios y hagan una película solo una película de él como Blade otra vez aunque se supone que ya hay un actor seleccionado para hacer el papel de Blade en este MCU que es Mahershala Ali pero bueno, la gente está pidiendo otra vez a Wesley Snipes me dio mucho gusto ver a Jennifer Garner como Electra en esta versión que vimos de la película de Daredevil con Ben Affleck que a mí en su momento me gustó ha sido una película muy criticada ha sido, bueno se ha dicho que fue una mala adaptación del personaje al cine pero a mí la verdad es que esa película me gusta bastante y disfruté mucho ver a Jennifer Garner me hubiera gustado ver por supuesto a Ben Affleck como Daredevil sí, pero bueno, tuvimos a Jennifer Garner y estuvo bien lo de Chaining Tatum creo que es bastante bueno aunque ese cameo creo que solamente lo entendería o bueno, lo entendimos y lo entenderá la gente que supo de la historia de Chaining Tatum por llevar a cabo una película de Gambito la gente que no está enterado de estas cosas y de estas noticias dijo, ah, está chido, es un personaje nuevo pero en realidad creo que no sintió la profundidad y la emoción del cameo porque no está enterado de estas cosas me dio mucho gusto por supuesto ver a Hugh Jackman de regreso como Wolverine es una cosa increíble pero más allá de la emoción de verlo con el traje amarillo y de verlo finalmente con la máscara creo que hay muchas deficiencias en el desarrollo de esta versión de Wolverine de este Wolverine para esta cinta de Deadpool and Wolverine y creo de alguna forma que tiene que ver con esta forma de Marvel de hacer películas de la Marvel obviamente de Disney que pues se trata de sacar literalmente bolillos y que todos estén bien hechos pero que prácticamente todos sean iguales y la verdad lo de Hugh Jackman como Wolverine si bien nos emociona ya pasada la emoción vemos que en realidad es una versión muy pobre del personaje sobre todo si la comparamos con la última versión de Wolverine y Hugh Jackman antes de esta película que fue Logan que es una de las grandes películas de superhéroes así que está bien, fanservice, nos emociona sí, la escena de la batalla con todo y la canción de Madonna obviamente la máscara pero ya que pasa la emoción en realidad esta versión de Wolverine no es tan buena sí es muy divertido verlo como les platicaba yo con el traje, con la máscara sí son muy divertidas las versiones alternas de Wolverine incluida la versión del Wolverine chiquitito, chaparrito como tendría que ser, de acuerdo con los cómics que no siempre la adaptación de los cómics literal funciona en las películas y ahí nos dejaron claro el ejemplo y por supuesto lo de Henry Cavill como Wolverine creo que es una cosa de las mejores de esta película aunque solamente dura unos segundos y creo que este cameo ha tenido más trascendencia que por ejemplo el cameo de Cavill como Superman en la película de Black Adam pero por mucho lo de Ryan Reynolds como Deadpool bueno pues es que ya Deadpool es Ryan Reynolds y Ryan Reynolds es Deadpool prácticamente y eso ha hecho que Ryan Reynolds lleve esta forma de actuar a prácticamente todas sus películas entonces pues digamos que es Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds y está bien nos gusta, así funciona prácticamente ya todo lo hace igual pero bueno, mientras sea divertido funcione y siga generando dólares Ryan Reynolds va a seguir haciendo lo mismo creo que lo de Chris Evans no me ha gustado tanto yo hubiera esperado que Chris Evans apareciera en otro momento del universo cinematográfico de Marvel como el Capitán América otra vez y no como el Capitán América a lo mejor que conocemos sino como una versión malvada de Capitán América el Capitán América de Hydra digo, si ya vamos a tener a Robert Downey Jr. como el gran villano de las siguientes películas como Doctor Doom hubiera estado increíble que Chris Evans apareciera como el Capitán América de Hydra a lo mejor lo piensan hacer pero pues yo creo que con esta aparición ya no va a ser tan emocionante ver a Chris Evans otra vez en el cine porque pues ya lo tuvimos y aquí estuvo bien pero a secas y luego la escena post créditos tampoco es que aporte nada de hecho es simplemente para justificar que Ryan Reynolds y Deadpool siempre tuvieron razón bastante X la villana de esta película creo que también es bastante deficiente en realidad no muestra mucho sabemos que en los cómics Cassandra Nova es mucho muy poderosa y si bien aquí por momentos se ve de repente el gran poder que tiene esta mujer pues tampoco hay un desarrollo interesante del personaje a lo largo de la película entendemos que cayó ahí en este limbo en este mundo a donde pues la TVA manda a las versiones de las personas que no deben de existir en la línea del tiempo ahí llegó tiene un convenio con alguien de la TVA que en este caso es Matthew McFadden el actor y pues nada creo que me gustó más como villano Aaron Stanford como Pyro que es justamente la mano derecha de Cassandra Nova creo que es mucho más sarcástico irónico y mucho más villano en algunos momentos Pyro que la misma Cassandra Nova así que pues bueno la película me ha gustado insisto creo que tiene un gran fanservice es una película que para quienes hemos estado en esto del cine de superhéroes y que siempre habíamos querido una película con tantos cameos y demás funciona pero creo que esperaba bueno al menos yo esperaba más de esta película pensé en algún momento que con este asunto del tiempo el multiverso y la TVA y con lo que nos mostraban en los trailers yo pensé de verdad que Marvel habría aprovechado esta película para corregir algunas cosas a lo mejor para borrar la serie de Miss Marvel quizá no el personaje pero si la serie a lo mejor borrar She-Hulk quizá no el personaje pero si la serie y corregir algunas cosas de otras películas o series que quizá no estuvieron tan bien entre ellas por ejemplo The Marvel que fue la cinta más reciente de Capitana Marvel en fin creo que ahí se desperdicia una oportunidad aunque pues bueno también quisieron no meterse mucho con esto lo que sí es que hay una parte donde Ryan Reynolds a través de su personaje de Deadpool justo cuando va a enfrentar a Deadpool Corps pues reconoce que lo del multiverso y seguramente son líneas que fueron aprobadas por Marvel Studios reconoce que lo del multiverso no funcionó que ya se acabó dice él prácticamente que está por terminarse y que pasemos a lo que sigue así que de alguna forma nos están anunciando que la etapa del multiverso yo creo que se va a acabar con la siguiente película de los Vengadores en donde ya les platicaba yo está anunciado Robert Downey Jr. como Doctor Doom la parte de la clasificación R la entiendo porque visualmente es muy violenta esta película pero es ¿cómo explicarlo? creo que es violentamente divertida es decir es un tipo de violencia pues más como de chiste en ese sentido creo que estaba mucho más justificada la clasificación R solo para adultos por ejemplo de Joker de la película de Joker que si bien solamente son tres o cuatro escenas durante toda la cinta son tres o cuatro escenas muy fuertes y que no necesariamente te llenan la pantalla de sangre como ocurre con Deadpool and Wolverine pero que si son muy impactantes sobre todo la parte donde Joker visita el programa de televisión y mata al conductor de dicho programa esa parte creo que es muy violenta y no necesito de salpicarnos la pantalla con sangre como si lo hace Deadpool and Wolverine por supuesto me queda claro que no es una película para menores de once años de diez años pero si siento que han sido un poco injustos con los adolescentes con la gente de trece catorce quince dieciséis y diecisiete años porque aquí en México en el país donde yo grabo estos videos se es mayor de edad a partir de los dieciocho pero creo que alguien de quince de dieciséis o de diecisiete pudo haber perfectamente disfrutado de la película y creo que ha visto cosas más violentas en otro momento que pues aparecieron en el cine y que tenían clasificación de adolescentes y adultos si la película tiene mucha violencia explícita vemos a alguien a quien le quitan la piel ya saben a quien vemos literalmente chorros de sangre todo el tiempo salpicándonos en la pantalla vemos como le rompen los huesos a la gente vemos como la cortan pero en realidad está todo eso dentro de un contexto de diversión de chistes y de risa que pues no siento que sea tan impactante para un adolescente contrario insisto a otras películas que tienen menos sangre que tienen menos escenas pero que esas escenas en específico aunque son pocas son mucho más violentas y si pueden ser más impactantes para alguien que no está preparado para eso así que creo que en ese sentido la clasificación R y esta restricción de que no dejaran pasar a adolescentes se me hace excesiva porque creo que adolescentes de 14, 15, 16 y hasta 17 años pudieron disfrutar de la película sin ningún problema si no es una cinta para niños y eso me queda muy muy claro por lo demás pues si entiendo que la película sea muy popular si me ha gustado no fui así fan no creo que sea una de las grandes películas de Marvel de hecho ni siquiera creo que entre en mi top 5 de grandes películas de Marvel es una película que funciona es una película que trae de regreso a Hugh Jackman seguramente lo veremos por lo menos en una o dos películas más todavía como Wolverine y vamos a ver qué pasa con todos y cada uno de estos personajes al final muchos de ellos quedan vivos y se supone que ya están dentro de la continuidad del MCU así que tal vez algunos de ellos los sobrevivientes de este universo de Fox pues quizá los veremos en las siguientes películas de Marvel ya despidiéndose muriendo o sobreviviendo pero haciendo papeles muy pequeños Brian Reynolds dice que no sabe qué va a pasar con Deadpool que no sabe si lo va a seguir interpretando yo creo que sí a lo mejor no lo sabe pero lo tiene claro y vamos a ver qué pasa por lo demás pues creo que es una película buena secas con muchos fanservice con un soundtrack que si eres mayor de 40 años lo vas a disfrutar muchísimo porque hay muchas canciones de los 80s y 90s y pues nada más creo que creo que es una buena película a secas y punto esta de Deadpool and Wolverine me decepcionó un poco insisto porque según yo a mí al menos me la vendieron como la gran oportunidad de Marvel para corregir muchas cosas dentro de su continuidad y al final eso no pasó más bien es una despedida de la etapa de Marvel en 20th Century Fox tan es así que en la parte de los créditos vemos un video detrás de cámaras de muchas de las películas que en su momento hizo 20th Century Fox algunas muy buenas y otras también muy muy malas ese fue el problema siempre con 20th Century Fox y Marvel que sacaban una buena y tres malas una buena y tres malas y bueno sin ninguna continuidad de por medio pero a ti que te pareció la película cuéntamelo déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios dime si te gustó la película de Deadpool and Wolverine ya sé que es un poquito tarde para publicar este video pero no quería dejar pasar la oportunidad de dar mi opinión al respecto de esta cinta yo le pondría un 8 si es que le tuviera quedado una calificación un 8 secas y pues nada tampoco siento que sea la gran película de Marvel de hecho es la única en este 2024 que veremos en el cine y pues está bien para ser la única pero no es no es ni por mucho una de las grandes cintas de Marvel bueno si te gustó el video te pido que por favor le des like a este video dale like a este video acuérdate que es bien bien importante que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita de notificaciones y te recuerdo que este canal ya tiene la opción de donaciones así que si te gustó el contenido de este video si te gusta el contenido de este canal está bien fácil aquí en la parte de abajo busca el corazón con la palabra gracias y dale clic a ese corazón allí ya tú decides cuánto quieres y puedes donarnos si no quieres o no puedes no te preocupes ya llegaste a esta parte del video ya lo único que te pido es que me dejes un like y un coment y que si es posible compartas este video en tus redes sociales que más gente nos conozca muchísimas gracias yo soy Frank hasta la próxima ha sido un placer nos vemos en la siguiente adiós